Casa de la Mujer Feliz. Capítulo 1216. Dame la escritura de tierra de morera de 10.000 mu. De morera si compras otras 30.000 mu de tierra, puedes comprar 100.000 mu de tierra. ¿Qué tal comprar 5.000 mu de montaña de té? Pero, ¿realmente quieres hacer este té de flores? Hazlo. Kiao Shuang sonrió y dijo. Da Kim todavía no tener la artesanía para hacer perfume. No importa lo que suceda en el futuro, naturalmente sólo podemos ganar el dinero ahora. En ese momento, los talleres se construirán cerca de los campos de flores, y todos los trabajadores usarán las escrituras que compraron. Perfumado te haz lo mismo, no te preocupes, el té perfumado no requiere mucho está bien. Pensando en eso, todos ya lo han pensado. Dao Shu se sintió aliviado. Después del año nuevo chino, el frío cortante en el aire obviamente se ha desvanecido gradualmente, y el viento helado también ha aumentado. Es la primavera del año. Durante tres días consecutivos, Zhao Shu, el tío Qin y la tía Qin visitaron la casa de Kiao Shuang y Xiao Yun Yun y resolvieron el asunto adecuadamente. La compra del terreno se entregará a Zhao Shu, Kiao Shuang no será el propietario, Kiao Shuang sólo será propietario de las acciones del taller de perfumes y las ganancias se dividirán en 50% mitad y mitad. La gestión diaria está dominada por Zhao Shu. El costo de construir el taller también es de 5 o 5 centavos, pero Kiao Shuang proporciona la tecnología y, naturalmente, la cantidad de dinero que necesita es mucho menor. Zhao Shu originalmente dijo que no necesitaba tomar un tail de plata, pero Kiao Shuang se negó. Hay 100.000 hectáreas de campos de flores, y la plantación de rosas, rosas, jazmín, osmantus, lirio, clavo y algunos limones, vino y ciprés, sándalo, alcanfor, acorus, pachulí, bergamota, naranja, menta, orquídeas se utilizan para la fragancia. Jiangnan es rico y próspero, y hay muchos jardineros que se especializan en plantar flores y árboles para proporcionar flores y árboles a las familias adineradas, y el té de flores también se ha vuelto popular en los últimos 3 o 4 años, y más gente está plantando flores. Especialmente jazmín, rosa, rosa, gardenia, etc. Angzou es famosa por su osmanto de dulce aroma, y hay innumerables árboles de osmanto de aroma dulce. Así que no hay problema en obtener una buena y abundante cantidad de plántulas. En cuanto a los lirios, es mejor encontrarlos, hay mucha gente que cultiva lirios, compra los tallos y siémbralos cuando haga buen tiempo. Solo los clavos serán un poco difíciles de comprar en grandes cantidades, pero se pueden solucionar con un poco más de tiempo y dinero. Zhaoshu y el tío Kim lo harán ellos mismos. El taller está ubicado cerca, construye un pueblo similar a un patio de vacaciones y construye un taller en el pueblo, que bien puede lograr el efecto de evitar los ojos de las personas. La plantación de té debe estar preferiblemente cerca del campo de flores, lo que es conveniente para la gestión futura. Kiao Shuan le dijo a Zhaoshu nuevamente, pidiéndole que se vendiera a sí misma los 100,000 mu de campos de moreras en Jiangzhou. Zhaoshu se quedó atónito por un momento. Kiao Shuan explicó con una sonrisa. Este campo de moreras produce seda de moreras, pero no puedes obtener una o dos monedas de plata cada año. ¿Planeas continuar así? Después unos años, todavía puedes comprármelo. Si no puedes creerme, podemos escribirlo claramente en blanco y negro. Zhaoshu entendió de inmediato lo que Kiao Shuan quería decir, sus ojos estaban calientes y estaba tan conmovido que quería arrodillarse e inclinarse ante ella. No, puedo confiar en la quinta dama, y no necesito comprar este campo de moreras. Te entregaré la escritura de la tierra y podrás devolverme la mitad del dinero que obtenga. Por cierto, y los pagarés de los años anteriores, te los daré todos. Esos pagarés son sólo un pedazo de papel usado en sus manos. Como hijo, ¿todavía puede pedirle deudas a Lao Shu? ¿Quiere fama? Pero en manos de Kiao Shuan, será diferente. Es decir, pagar las deudas es correcto. Capítulo 1217. Para lidiar con Zhao Mu, es irritante decir que este pagaré dependía de su repugnante padre hace años. Pero aún así, hay hasta diez. Los diez pagarés se presionaron todos a la vez y la familia Zhao terminó. De ahora en adelante, si el taller de tejido de la familia Zhao ya no puede tomar seda de los campos de moreras de la familia Zen sin gastar un centavo, esta es otra gran inversión, y no matará a ellos. Zhao Shu no pudo evitar emocionarse. Quinta señora, puede tomar estos pagarés, el dinero que desea recuperar es todo suyo. Kiao Shuan Puchi sonríe. Entonces mi esposo y yo nos hemos convertido en qué tipo de personas. No seré cortés contigo por el dinero que quieres devolver. Tomaré el 30% del trabajo duro y el resto será devuelto. Al dueño original. Sin embargo, estos diez pagarés no pueden rompes todos a la vez, tienes que tomarlo con calma, y tienes que ser paciente y esperar. Zhao Shu se sobresaltó, se calmó y dijo que sí. Sabes, la seda no es barata. Un mu de campo de moreras puede criar dos gusanos de seda, dos estaciones al año. En total, se pueden cosechar alrededor de 200 catios de capullos de gusanos de seda. Una libra de capullos puede producir alrededor de dos tails de seda. El precio de mercado de una libra de seda es de 3 a 5 centavos de plata, que es básicamente el caso durante tantos años. En términos generales, un mu de campo de moreras puede producir 40 catios de seda de la manera más conservadora. Su familia tiene 100.000 mu de campos de moreras, es decir, 4 millones de catios de seda, que es millones de tails de plata. Incluso en un año no tan bueno, no se escaparon 700 u 800.000 tails de plata. El conejo muerde a toda prisa ¿Cómo puede Zhao Mu soportar estos 10 pagarés de una sola vez? No estoy seguro si hizo algo drástico. Un cuchillo desafilado también es bueno para cortar carne. Zhao Shu estaba encantado de poder bloquear severamente a la familia Zhao. Fue muy activo y rápidamente envió todos los pagarés y títulos de propiedad. Xiao Shuang también sonrió y le dijo a Xiao Yun Yun, este joven maestro Zhao realmente tiene un gran corazón. Una propiedad tan grande, si la traes, la traerás, si se la traga, no tiene por qué razonar. Debes saber que su padre luchó contra la hambruna y se peleó con su madre por este título de propiedad. Su madre siempre apretaba los dientes y se negaba a dárselo, pero él se lo dio tan fácilmente. Xiao Yun Yun sonrió levemente. Él es el hombre inteligente. Odia a Zhao Mu, estas cosas no le benefician en sus manos, pero son baratas para Zhao Mu, y son dado a nosotros, se puede considerar que muestra sus intenciones y vende bien, ¿cómo puede perder dinero? Xiao Shuang sonrió, aún así, no todos tienen el coraje de hacer nosotros hicimos eso. Bueno, no somos ese tipo de personas que se aprovechan de los demás, así que vamos a escribirle una nota. Está bien. Xiao Shuang estaba ansioso por ir a Jiangnan. Después de discutir con Zhao Yun Yun, primero ve a Yang Zhou, encuentra a Zhao Mu para conseguir algo de dinero, luego ve a Yang Zhou para ver cómo le va a Zhao Shu y luego vete a casa por cierto. Primero, está preocupada por su familia, y segundo, las flores, las plantas, los árboles y los árboles de la familia son inseparables de ella. Sin su bendición, definitivamente no se vería tan bien. Por supuesto, esas flores, plantas, árboles y árboles que han sido mejorados por poderes en realidad han crecido mucho mejor que las variedades ordinarias, y este excelente gen se puede heredar, pero puede soportar ¿por qué no? Justo así, tomó un poco más de tiempo dejar la capital y Zhao Yun Yun, y Xiao Shuang se sintió un poco reacio. Zhao Yun Yun, naturalmente, no se dio por vencido. Dio la casualidad de que el príncipe no está a cargo de reparar libros. Necesita enviar a alguien a la familia Capítulo, varias familias académicas importantes. En el sur del río Yangtze, para averiguar si hay algún pez que se deslizó a través de la red solitario, Zhao Yun Yun pidió este trabajo. Capítulo 1218. Un recado rumbo al sur. El príncipe heredero no quería dejarlo ir, pensó que sería mejor para Zhao Yun Yun permanecer en la capital. Pero Zhao Yun Yun insistió en que insinuó en privado que el príncipe estaba a favor de la bolsa de dinero. Está aún más escaso de dinero de lo que esperaba Zhao Yun Yun. Esto es realmente vergonzoso y no se puede decir. Zhao Yun Yun si cosas hay un sentido de la proporción, y él no está atado por su identidad. Tal vez, realmente pueda resolverlo por él. No se atrevía a esperar poder gastar libremente, al menos no tan avergonzado. El príncipe no dijo nada, pero estaba profundamente conmovido. Buen ministro, digno ministro. Este es el valiente y leal digno ministro. Pienso en mí en todo y me preocupo. Y también saber ser discreto y cauteloso, no publicitario, no revelador. El príncipe juró en secreto en su corazón que nunca olvidaría la contribución de Zhao Yun Yun al gran tesoro en el futuro. Si eres un ministro o un ministro, debes tenerlo. Además, era digno. Kiao Shuang se llenó de alegría cuando supo que Zhao Yun Yun había llevado el recado al sur. Es un buen lugar como Jiangnan, y la primavera es tan buena como ir al sur. No hay felicidad en absoluto. Kiao Shuang siente que tiene mucha suerte. Este se considera un viaje de viaje y una amplia gama de conocimientos. Vaya, no puedo pensar más en eso, piensa que está un poco flotando. La fecha de partida está fijada para el primer día de febrero. Antes de eso, Kiao Shuang debe arreglar los asuntos en la capital adecuadamente. Desde que fue azotado por el cuarto príncipe, ha sido honesto, incluso con los otros dos príncipes. Porque la condenación de Dios del cuarto príncipe significa mantener el estatus ortodoxo del príncipe. ¿Quién se atreve a ser el mejor en este momento? Estos días en la capital han sido muy tranquilos. Kiao Shuang y Zhao Yun Yun planearon irse con Iqiu y Lixia, dejando a Song Xi para cuidar el patio y plantar los 20 acres de tierra por el camino. El esposo y la esposa no estaban allí, mientras Song Xi mantuviera un perfil bajo, la familia Tian o la familia Kiao no tendrían problemas para llevarse bien con sus sirvientes. Si no pueden llevarse bien con los subordinados, no obtendrán ningún beneficio, o incluso perderán su dignidad, pero definitivamente se vengarán de Kiao Shuang y Zhao Yun Yun. Kiao Shuang explicó la turquesa con cuidado. Cuando hace buen tiempo, planta papas, tras planta fresas y, por cierto, planta algunas verduras de temporada, cuida la casa y no hagas problemas haz problemas, no hagas problemas Song Xi estuvo de acuerdo uno por uno. Lleno de energía. En este momento, todo lo que quiere hacer es ser un buen mandado. Después de que la familia del abuelo y la esposa tengan una gran carrera, un sirviente con tanta antigüedad definitivamente será un gran ama de llaves. Tiene un futuro tan bueno, espera, ¿cuánto quiere causar problemas y meterse en problemas? Después de explicar estas cosas, Kiao Shuang envió una carta a Lezen Xiao, pidiéndole específicamente a su Alteza Real que enviara a una persona adecuada para ayudar a enviarla. Porque hay algunos dibujos de diseño en la carta. Kiao Shuang le pidió a Lezen Xiao que le pidiera ayuda a alguien para hacer algunos utensilios y herramientas para hacer perfume. La mitad de este conjunto de herramientas se le confió a Lezen Xiao en busca de ayuda, y ella planeó encontrar un artesano para hacer la otra mitad cuando se dirigiera hacia el sur a través de Jinan. Para evitar que el artesano se escape. Productos a medio terminar, no importa cuán inteligentes sean, no pueden resolverlo. Después de que todo estuvo arreglado, Kiao Shuang y Xiao Yunyun abandonaron juntos la ciudad el primer día de febrero. Su Alteza Real el Príncipe envió especialmente a dos guardias, San Qian y San Bai, para seguirlo. Estos dos no solo son capaces, sino también muy buenos en el trabajo. Capítulo 1219. Llegada a Yangzhou. Además, hay un equipo de diez guardias secretos acompañando. Además de Xiao Yunyun, Kiao Shuang tampoco lo sabía. Xiao Yunyun estaba aquí para resolver el problema de la bolsa de dinero del Príncipe, quien naturalmente quería proteger su seguridad y facilitar sus acciones. Eso es lo que hacen los diez guardias oscuros. Daqin había desarrollado el transporte acuático, y Xiao Yunyun empaquetó un bote de dos pisos para salir del canal. Debido a que era un asunto oficial, además de Kiao Shuang, Li Xia, Li Qi, San Bai y San Qian, también había dos miembros del personal del Palacio del Este, y cinco o seis sirvientes que estaban listos para ayudar. En este momento, la primavera estaba fría y el clima era un poco frío. El viento era fuerte en el barco, y la depresión a ambos lados del estrecho no era nada que ver. Kiao Shuang no salía la mayor parte del tiempo. Solo salir por la mañana a respirar y respirar aire fresco, y salir a caminar al mediodía cuando hace buen tiempo. Ella no salió y Xiao Yunyun no salió. Cuando estaba en la capital, salvo cuatro días libres cada mes, tenía que estar de guardia, a veces estaba tan ocupado que no iba a casa hasta que era casi oscuro. Ahora es raro que dos personas vayan a casa. Pueden estar juntos todos los días, sin mencionarlo felices. Además, había pocas personas a bordo, y Li Qi y Lixia seguían siendo su propia gente. Xiao Yunyun ni siquiera tiene más escrúpulos, su entusiasmo es como el fuego, y a veces no le importa el día y la noche cuando su amor es fuerte, pero afortunadamente no hay extraños, Kiao Shuang simplemente sigue sin vergüenza ponerse de pie. Ambos querían llegar a Yangzhou lo antes posible, y apenas se detuvieron en el camino. Es solo que Xiao Yunyun temía que Xiao Shuang se aburriera después de tomar el barco por mucho tiempo. Cada dos o tres días, amarraba en un muelle en algún lugar durante medio día. Y lleva la de compras y degusta deliciosa comida. Compra algunas ingeniosas especialidades y artilugios. La verdadera escala está en Jinin. Xiao Shuang planea construir la mitad restante de los utensilios aquí. En el camino, los dos iban de compras juntos de vez en cuando, lo que no sorprende a nadie. Y Xiao Yunyun también tiene una razón. Observar las costumbres de la gente. Todo tipo de información popular recopilada fue de vuelta a Beijing y se le dijo al príncipe que era muy importante para el príncipe. No quieren que su séquito los siga, todos no pueden esperar. Después de todo, este viaje es realmente monótono, y sería genial poder pasear y relajarse a voluntad. Los dos preguntaron por el lugar de los artesanos en la ciudad, y se fueron juntos. Las cosas que hacen no son difíciles de desmontar para ver la artesanía, y están dispuestos a pagar, por lo que los artesanos están naturalmente felices. No pedí ni una sola oración extra, recibí un depósito, firmé un contrato y acordé el tiempo de recepción, y todo estuvo bien. Nadie se dio cuenta y nadie se molestó. La ciudad de Jinin tiene una larga historia, muchos lugares pintorescos y sitios históricos, montañas y aguas, y el paisaje natural también es agradable a la vista. Cuando se trata de comida, la sopa es el doble. Crujiente, el pescado yoan hervido y las rodajas de pollo con hibisco, la carne en tarro, el jengibre mezclado con raíz de loto, el tofu colapsado en olla, etc. También son increíbles. El grupo descansó en Jinin durante tres días, revisó los barcos y repuso los suministros. Después de eso, no tendrían un gran descanso. Solo elegirían el muelle para atracar. La noche en la tarde a Yangzhou. Tres días después de dejar capítulo en Jinin, Shaoyun ordenó a San Qian que abandonara el barco en secreto y se apresuró a ir a Yangzhou para informarse sobre las últimas noticias sobre la casa de Zhao Muzao. San Qian y San Baide recibieron órdenes del príncipe heredero y obedecieron las órdenes de Lord Shao y Madame Shao. Cuando Kiao Xuan y Shaoyun Yun llegaron a Yangzhou, ya era 20 de febrero. Y eso es bastante rápido. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 1220. Planificación. Casi marzo, el clima en el sur del río Yangtze se está calentando gradualmente, la vegetación está brotando, las águilas cantan y el aire se llena del aliento fresco y húmedo de la primavera. La gente puede sentir claramente el vigor y la vitalidad de todas las cosas. Debido a que Kiao Xuan tiene habilidades de madera, este sentimiento es particularmente fuerte. Y, en la primavera, sus poderes aumentan a un ritmo más rápido. Ya hay alrededor de 600 Mu de tierra en su espacio que se pueden cultivar, y la tasa de expansión se está acelerando. Se estima que después de esta primavera, habrá miles de Mu. Mil acres de tierra que se pueden sembrar durante dos temporadas al año sin control y una excelente cosecha es la tierra dorada con la que sueña todo agricultor. Solo de pensarlo me hace sentir muy feliz. Todavía planea cultivar todos los granos, especialmente arroz y trigo, y almacenarlos en la sala de almacenamiento del espacio después de la cosecha para emergencias. Mi familia no puede comer tanto, pero puede haber momentos en que el Palacio del Este necesite comida. Está la familia de Lezen, y ahora hay otro Zhaoshu. Todos son grandes hombres de negocios. Con su ayuda para cubrir, estos granos pueden aparecer en forma de mercancías cuando sea necesario. Enfrente a la gente. Estaban en un recado del príncipe heredero del Palacio del Este, por lo que fueron directamente al prefecto de Yangzhou y le pidieron que arreglara una estadía en la posada. De esta manera, los libros huérfanos, libros raros y manuscritos recopilados también tienen a alguien que ayude a organizarlos y organizarlos adecuadamente, lo cual es mucho más conveniente que quedarse en una posada. Xiao Yunyun ama a su esposa, y su trabajo no es una cuenta judicial sería y sería. Está dispuesto a llevar a su esposa al sur del río Yangtze para disfrutar del paisaje, como mientras el príncipe abra un ojo si cierras un ojo y no dices nada, nadie lo tomará en serio. A menos que Xiao Xuan haya hecho algo de intimidación en el camino, esto no es un punto negro. No hay muchos sirvientes en la casa de Xiao Yunyun, y su esposa también se ocupa de la vida diaria, ¿no es así? Pero Xiao Yunyun se llevó a Xiao Xuan y no era adecuado para él molestar al prefecto de Yangtze. Después de la discusión, Xiao Xuan llevó a Lixia, Lixiu y San Baixian a la posada e hizo un jardín. Xiao Yunyun llevó a dos colegas al yamen del gobierno de la prefectura de Yangtze. Los dos colegas se quedaron en la posada con un grupo de séquitos. Él iba a trabajar todos los días y discutía asuntos con Xiao Xuan, quédate en una posada. Xiao Xuan eligió la mejor posada de la ciudad de Yangtze, el servicio es muy atento y no tienes que preocuparte por nada. Después de establecerse, San Bai fue a buscar a San Qian. Tienen su propio conjunto de métodos de contacto, Xiao Xuan no necesita preguntar. Se espera que el prefecto de Yangtze celebre un banquete, pero Xiao Yunyun no puede negarse y debe regresar por la noche. Su amo y sirviente lo arreglarán ellos mismos. Es un buen lugar. Salgamos a caminar. Vuelve después de cenar. Xiao Xuan hizo tal propuesta, y Lixia y Lixiu naturalmente dijeron que sí. Aunque el viaje en bote fue tranquilo y seguro, pero después de 10 a 20 días en el bote, era diferente de estar con los pies en la tierra. Cuando llegué al destino, no estaba cansado, pero mis huesos estaban rígidos e incómodos. Sal a caminar, evacua, la naturaleza es excelente. Xiao Xuan se cambió de ropa, se vistió como una joven común y corriente de una familia acomodada en el sur del río Yangtze y los guió hacia afuera. Ya era tarde, y los tres amos y sirvientes no fueron demasiado lejos, sólo caminaron lo más lejos que pudieron. Capítulo 1221. ¡Qué coincidencia! Las montañas al sur del río Yangtze son hermosas, con paredes rosas y tejas negras, todas las casas dan al río y sauces llorones están plantados por todas partes. En esta época, aunque todavía no es cuando los pájaros bailan y las flores florecen, el soplo de la primavera ya es muy fuerte. Los sauces llorones son sedosos como la seda, y las ramas se tiñen con un toque de verde, las esporádicas flores que florecen temprano son de colores vivos que adornan las paredes rosas, tejas negras, y puentes de piedra azul. El aire ligeramente húmedo es limpio y brillante, caminando por las calles y callejones, si tiene un teléfono móvil en la mano, puede tomar una foto y se da una hermosa imagen con el estilo de Jiangnan. Sin un teléfono móvil, los ojos de los tres amos y sirvientes son algo insuficientes. Por supuesto, Li Qi y Li Xia eran las dos niñas que estaban llenas de admiración. Las dos niñas son como la abuela Liu entrando al Grand View Garden, nunca habían visto una vista tan hermosa del sur del río Yangtze, ¿no están estupefactas? Kiao Shuang nadó a través de Jiangnan antes de cruzar, pero por supuesto hay un mundo de diferencia entre el Jiangnan moderno y sobredesarrollado y la auténtica ciudad de agua de Jiangnan de hoy. Kiao Shuang estaba profundamente intoxicada y asombrada en su corazón, pero como maestra, debería estar bien informada y, naturalmente, no puede ser tan emocional como ellos. Cuando eres el maestro, debes ser firme y tranquilo, para que puedas mantener una imagen alta y fanfarronear. Los tres, amo y sirviente, sin saberlo, llegaron a la orilla del lago. El paisaje junto al lago se volvió cada vez más hermoso. Había muchas tiendas, era la hora de la cena, y los tres estaban un poco cansados de caminar. Kiao Shuang eligió un restaurante bastante elegante y de alta gama llamado Qinggeyuan y abrió el camino. Principios de otoño y principios de verano. La sericultura y el bordado de seda en el sur del río Yangtze están muy desarrollados, y el estatus social de las mujeres es relativamente alto, lo cual es una buena interpretación de la eterna verdad. La economía la base determina la superestructura. Quien gana el dinero tiene la última palabra. Por lo tanto, cuando el amo y el sirviente de Kiao Shuang entraron al restaurante, el tendero, el personal e incluso los invitados no se sorprendieron. El personal sonrió e invitó a la gente a entrar de manera muy cortés y amistosa. Kiao Shuang originalmente quería una sala privada, pero sucede que no hay muchas salas privadas en este restaurante. Porque el paisaje es excelente y es una marca reconocida y consagrada. En la ciudad de Yangtze, las habitaciones privadas deben reservarse con anticipación. Sin embargo, el segundo piso es similar a la forma de una cabina. La media partición tiene más de la altura de la mitad de una persona y hay plantas en macetas escasamente colocadas en la semi-partición. Que juega un buen papel en el aislamiento de la línea de visión, diseñado con mucho cuidado. Kiao Shuang lo elogió en secreto, como se esperaba de Jiangnan, incluso el restaurante tiene una mente más única. El amo y el sirviente de Kiao Shuang pidieron un puesto junto a la ventana. El amplio campo de visión y las vistas panorámicas son refrescantes. El propietario de este restaurante se especializa en cocina fresca y fina de Jiangnan, especialmente en la cocina local de Jiangzhou. Después de escuchar la presentación orgullosa y entusiasta del amigo, Kiao Shuang ordenó tres juegos de pato, ganso colorado, paparda al vapor. Hay varios platos especiales, como tofu de tres camarones, tiras secas hervidas, etc. Y también pedí los tres pequeños huantón frescos que me recomendó mi amigo. Kiao Shuang y los demás no llegaron ni demasiado temprano ni demasiado tarde, y había varias mesas de invitados esparcidas arriba. Un bang. De repente vino desde el lado de la maceta a través de la pequeña partición, y un joven gritó enojado. Simplemente no lo acepto. Son todos hijos, ¿cómo puedo ser tan parcial? Los tres de Kiao Shuang se sorprendieron, y los otros invitados en la mesa no pudieron evitar volver la cabeza o mirarlos. Las otras dos personas en la mesa apresuradamente shh, y persuadieron. Hermano Zhao, cállate. Capítulo 1222. Brothers Close the Wall. Sí, sí, todos sabemos que te han hecho daño, tómate tu tiempo. Kiao Shuang originalmente vino a la familia Zhao de Zhao Mu, y cuando escuchó la palabra Zhao, estaba muy sensible. Incluso si sabía que esta no podía ser su familia Zhao, todavía no podía ayudar pero aguzó el oído. Solo escuché que el señor. Zhao suavizó su voz, pero aún estaba enojado. Hermano Li, hermano Zhang, es raro que no les desagrade, pero están dispuestos a asociarse conmigo. No es como los que tienden a ser agresivos. El villano. Solo espera y verás, tarde o temprano, este mueble es mío, y tarde o temprano caerá en mis manos. Un. Entonces el hermano Li y el hermano Zhang por un momento consolándolos con humildad y educación, uno de ellos suspiró de nuevo. Hablando de eso, también siento pena por el hermano Zhao, eres el hijo mayor, eso supone que el negocio de tu familia debe quedar en tus manos, porque tus padres valoran más a tu segundo hermano. Él ya es un gerente de nivel medio de un taller de tejido tan grande y ha estado practicando durante algunos años. ¿No es así? Pero solo puedes administrar dos pequeños restaurantes que no necesitan intervenir en nada, hay, realmente no sé lo que piensa tu padre. ¡Bum! El irritable hermano Zhao volvió a golpear la mesa y dijo con odio. Ese pequeño bastardo, oye, es el más concienzudo, halagador en todos los sentidos frente a sus padres y me está demandando. ¿Quién nace para ser imposible? ¿Alguien tiene que enseñarme, no? Está un poco mal, ¿no es normal? Exacto. Esto es tan cierto. Nadie puede ser un santo si, pero ¿y si está un poco mal? ¿No es así como son entrenados? Hermano Li y hermano Zhang, sus palabras de consuelo, aunque Kiao Shuang suena como si realmente quisiera avivar el fuego, pero es obvio que al irritable hermano Zhao le encanta escuchar y ambos al escucharlo, maldijo algunas palabras, solo para burlarse de nuevo. ¿Ese bastardo insidioso y despreciable quiere tomarlo todo y heredar el negocio familiar? Oh, qué hermoso pensó. No olvides que todavía hay un yerno deambulando afuera. Aunque el hijo directo no es muy prometedor, ¿a quién se le llama hijo directo? Solo espera y verás, cuando regrese, será hermoso. El corazón de Kiao Shuang se conmocionó, se miró con Li Xia y Li Qi y dejó de hablar. ¿Será que su suerte es tan buena? ¿Este es el hermano concubino de Zhao Shu? ¿Suena como el hijo mayor? Según lo que habían preguntado antes, Zhao Ye era el más inteligente y más capaz de los dos hermanos, Zhao Zai y Zhao Ye, y era más popular entre Zhao Mu y Qin Shi, pero ¿no es así? ¿Espera que la relación entre sus hermanos sea tan tensa? Si es así, sería aún mejor. En poco tiempo, los platos estarán listos, y el color, el aroma y el sabor son muy atractivos. Pero la mente de Kiao Shuang ya no estaba en esto. Cuanto más escuchaba, más seguro se volvía mi corazón. Este hermano irascible era el hijo mayor de la familia Qin, que era considerado como un semental y no huía. Tsk tsk, esta suerte es realmente buena. Zhao Zai ha estado deprimido durante mucho tiempo y estaba un poco borracho. Obviamente, no es la primera vez que regaña a su hermano con los amigos de Upenou. Después de que se fueran borrachos, Kiao Shuang se llevó a Li Xia y Li Qi. El amo y el sirviente regresaron a la posada, justo cuando caía el anochecer, Zhao Yun Yun no había regresado. Kiao Shuang se duchó primero, luego envió a Li Xia y Li Qi a descansar y esperó a Zhao Yun sola. Por cierto, pensé en la familia Zhao. La posada tiene agua caliente lista en todo momento, y varios servicios están disponibles de guardia, lo cual es muy conveniente, no hay necesidad de arrastrar a las dos chicas juntas. Capítulo 1223. Resuelve el asunto de la familia Zhao lo antes posible. Cuando Zhao Yun Yun regresó, era muy tarde en la noche, parecía que bebía mucho, pero no estaba borracho, incluso sabía que la llamaría señorita. Con una sonrisa, la abrazaría y la besaría. Kiao Shuang originalmente quería contarle lo que le pasó a Zhao Zhao yoi, pero tuvo que darse por vencida. El hombre de la posada fue llamado para traer agua caliente, y después de un breve lavado, los dos descansaron. Al día siguiente, cuando abrió los ojos y vio a Zhao Yun Yun todavía a su lado, Kiao Shuang se sorprendió un poco y no pudo evitar sonreír. Pensé que estabas afuera. Mandados antes. Zhao Yun Yun la tomó en sus brazos con una leve sonrisa, este encargo no es tan urgente, solo explícalo. Además, es natural tomarse unos días de descansa de todos modos, el prefecto de Yangzhou enviará a alguien para ayudar con el proceso, lo cual es muy conveniente. Además, el príncipe heredero sabe que su misión esta vez no es coleccionar libros, y no tiene que preocuparse por eso. Cuando Kiao Shuang lo escuchó, fue lo mismo, el emperador está lejos en estos días, así que no hay necesidad de preocuparse por hacer recados estos dos días. Inmediatamente, me sentí aliviado. Entonces, el asunto de la familia Zhao debe resolverse lo antes posible. Kiao Shuang inmediatamente habló sobre el incidente con Zhao Zai ayer, y Zhao Yun Yun sonrió y dijo, mi señora tiene suerte, creo que nuestro viaje irá bien. Tales padres pueden enseñar a un buen hijo, tan pronto como la espina de Zhao Shu desaparece, es casi seguro que los hermanos no se llevarán bien. Kiao Shuang sonrió, esto es algo bueno para nosotros. Al mediodía, San Bai y San Qian regresaron, y el tío Qin los acompañó. El tío Qin sabía que venían a Yangzhou, así que vino desde Yangzhou a saludar. Por cierto, ¿necesitas ayuda? El tío Qin conocía a la familia Zhao mejor que ellos, y también estaba familiarizado con ellos en Yangzhou. Tenía su propio estilo y conexiones. Kiao Shuang preguntó por Yangzhou, y cuando supo que todo salió bien, se alegró mucho de quedarse con el tío Qin. De acuerdo con la información específica sobre la que preguntó San Qian, el negocio de Zhao Mu ha estado en auge como siempre, ha ganado innumerables cantidades de dinero y se ha convertido en el hombre más rico de Yangzhou. Han pasado muchos años desde que Zhao Shu dejó Yangzhou, y los antiguos sirvientes de la familia Zhao han sido intercambiados por la familia Qin, que ahora es el amo de la familia. Y abajo la gente habla del tercer hijo, y una vez que lo encuentran, lo venden inmediatamente. Por lo tanto, muchas personas en la familia Zhao ni siquiera sabían que tenían un tercer hijo. Incluso si lo sabes, solo sabes que el tercer hijo tiene un temperamento peculiar, es ignorante, tiene una apariencia fea y no goza de buena salud. Tal vez ha sido un accidente y no puede volver. Es difícil decir si Zhao Mu lo sabe o no, pero nunca ha mostrado preocupación por Zhao Shu. Los hermanos Zhao Zai y Zhao Zai, por supuesto, querían llevarse la mayor parte de este enorme negocio familiar. Esta desafortunada Zhao Zai nunca ha podido tener un hijo directo, aunque ahora tiene un hijo y una hija, ambos son concubinos y su salud no es muy buena. Ese hijo nació con una pequeña discapacidad, pies altos y bajos. La hija parecía un poco lenta, sin importar lo que hiciera, era lenta. En resumen, no es nada halagador y, lo que es más importante, no es halagador para la familia Qin. Zhao Zai se casó hace dos años y se casó con la familia Zhou. A mediados del año pasado, la familia Zhou dio a luz a un hijo grande y gordo. Era gordito y lindo. Tanto Qin como Zhao Mu lo amaban. Mucho. Especialmente la familia Qin, que trata a este precioso nieto como su corazón y lo quiere mucho. Incluso a Zhao Zai le gustaba aún más. Además, Zhao Zai era más inteligente que Zhao Zai y haría las cosas mejor, por lo que Zhao Zai fue reprimido por su hermano, especialmente en los últimos dos años. Capítulo 1224. Hacer pleno uso de la ostentación. Aunque Zhao Zai no ha vuelto, ha hecho su piedad filial y puede volver en cualquier momento. Ambos hermanos saben que deben dominar las industrias centrales de la familia antes de que Zhao Zai regrese. Esto también es lo que significa la familia de Qin. Sin embargo, todos quieren ser el heredero. Extremadamente intenso. Desde el punto de vista actual, está claro que Zhao Zai tiene la sartén por el mango. Para luchar contra Zhao Shu, la familia Qin definitivamente apoyará a Zhao Zai con todas sus fuerzas, lo que significa que Zhao Zai ha sido abandonado por la familia Qin. No sorprende que esté resentido y quejumbroso. El tío Qin también lo sabía y estaba feliz y resentido. Lo bueno es que los hermanos Zhao Zai solo pueden matarse entre ellos, esto se llama retribución. Lo que me molesta es que la propiedad de la familia Zhao pertenece a su propio hijo, y es ridículo que tengan dos hijos pequeños peleando por ella, pero dejen de lado al hijo principal. El tío Qin volvió a sentirse afortunado, afortunadamente. Conocía a la señora. Zhao y la señora. Zhao. Afortunadamente, la señora. Zhao pidió el título de propiedad de los 100,000 Mu de Campos de Moreras. No necesitas pensar en eso, el acto de irse de casa tan pronto como tu hijo sea filial definitivamente hará que el maestro esté alerta. Junto con la calumnia de la madre y el hijo de Qin, definitivamente superarán la idea de 100,000 Mu Sanctian. En ese momento, será problemático tirar de la piel. Mi hijo puede verse obligado a retirarse. ¿Quién lo llamó hijo? Cuando un hijo se enfrenta a un padre, nace en una posición débil. ¿Quién le creería a él en lugar de a Zhao Mu? Ahora, el título de propiedad ha sido entregado a la señora. Zhao, lo cual es maravilloso. El tío Qin no podía esperar para ver la obra. Señor, señora, ¿cuándo planea la señora hablar con la casa de Zhao sobre Sanctian? No se preocupe, señora, yo y los administradores a cargo de Sanctian. Emos lo pasó cuando estás enojado, todos seguirán cumpliendo con su deber, y no serán caóticos en absoluto. Kiao Shuang le sonrió a Zhao Yun Yun. Es un inconveniente para mi esposo presentarse, así que iré a Sanctian mañana. ¿Qué te parece? Interrogación de cierre. Ella tampoco puede esperar. Zhao Yun Yun sonrió y asintió. Me temo que mañana será demasiado tarde. Pasado mañana deja que San Bai y Sanctian te acompañen, tío Qin, te acompaña, y Likyu y Lixia también te acompañan. San Bai, Sanctian, tú y el tío Qin contratarán a algunas personas más para que te acompañen un hombre rico que puede comprar cien mil mu de campos de moreras de una sola vez, por supuesto, debe estar alineado. Tan pronto como la familia Zhao la vio, sintieron que ella era no es fácil ofenderla. No podían darse el lujo de ofenderla. Esta es la forma más efectiva de tratar con personas así. Kiao Shuang también lo pensó y dijo con una sonrisa. Sigue siendo tan considerado como piensa Xiang Yun, entonces también debería comprar un atuendo nuevo y pedirle a Lixia y Likyu que me compren ropa nueva mañana, sin importar cuán costosa sea. Bueno, también tienes que conseguir un conjunto de joyas extravagantes. Xiao Yun Yun no pudo evitar reír, asintiendo con la cabeza en acuerdo. Eso es verdad. San Qian, Uncle King, etc. Son muy eficientes en su trabajo y han reclutado a más de una docena de jóvenes. Están vestidos uniformemente de bambú y azul. Lixia y Likyu le compraron a Kiao Shuang dos juegos de vestidos andeseda de primera calidad, bordados con ramas rotas y crisantemos. Los dos juegos de ropa están llenas de bordados, bordeados con hilos de oro y plata, y las flores y mariposas están ingeniosamente incrustadas con perlas. Es hermoso, con una falda plisada hecha de cientos de taeles de satén de seda plateada, que es muy lujosa. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 1225. Todo se lo debo a Dong Feng. Los dos no se atrevieron a decidirse por las joyas, así que Xiao Yun Yun acompañó a Kiao Shuang a comprarlas. Un juego completo de zafiros rojos y zafiros salpicaban el eminente rostro de Kui Yutan, con un costo de 80 mil de plata. Por cierto, compré varias otras piezas de joyería por valor de más de 5 mil taels. ¿O qué tal la gente adinerada de Jiang Nan? Todo tipo de ropa de brocado, satén y seda, y todo tipo de joyas para la cabeza y la cara son exquisitas e incomparables. Mientras tengas dinero, no temas quedarte sin tierra. Incluso Xiao Shuang, que nunca ha estado muy interesado en estas cosas, no pudo evitar comprarlo. Todo está listo excepto el viento de levante. Al día siguiente, Li Xia y Li Kyu vistieron todo el atuendo de Kiao Shuang. Las joyas y la extravagancia en todo su cuerpo las hacían parecer estúpidas. La quinta dama es muy, muy guapa. Esa ira, ira, sí, imponente, plena. Así es, se ve majestuoso. MMMM, muy impresionante. No hay espejos de cuerpo entero al estilo occidental en esta posada. Kiao Shuang solo podía ver la cara y la cara a través del espejo de bronce, y apenas podía ver la parte superior del cuerpo. No importa cuán brillante sea el espejo de bronce, el efecto no es muy bueno. Aún así, Kiao Shuang todavía estaba un poco avergonzada y no estaba acostumbrada a ver su hermosa apariencia cubierta con brocados brillantes y su cabeza adornada con cuentas. Esto es tan llamativo, tan llamativo. Li Xia también dijo. La quinta dama está muy bien vestida así, de verdad, los esclavos a menudo te vestirán así en el futuro. Kiao Shuang sacudió su cuerpo casi nadie tropezó, riendo y llorando. Entonces puedes salvarlo, este atuendo es inconveniente. Solo es adecuado para ser ofrecido. Los tres amo y sirvientes se rieron. Cuando estuvo lista, el tío Qin y San Bai llevaron a una docena de sirvientes a recogerla. Como funcionario de la corte imperial, Xiao Yunyun claramente no podía participar en los asuntos comerciales, por lo que, naturalmente, no podía acompañarlo hoy. Originalmente quería despedirla, pero temprano en la mañana, alguien del gobierno de la prefectura lo invitó a ir allí. Tenía que ir primero, y antes de irse, le dijo a Kiao Shuang para prestar atención a la seguridad. Kiao Shuang también estaba un poco nervioso. Pero al ver al Kyo Qin, San Bai, etc. Kiao Shuang siente que debe estar muy segura. Cuatro lujosos carruajes se dirigieron a los 100.000 campos de moreras en las afueras de la ciudad. 100.000 mu de campos de moreras no es una cantidad pequeña naturalmente, hay granjas al lado, donde viven los granjeros y arrendatarios, y hay varios administradores. El tío Qin había venido en secreto para hacerse cargo de sus confidentes y Zhuang Tou antes, pero esta vez solo estaba actuando, entregando la actuación. Kiao Shuang y su grupo entraron en la granja con arrogancia y fuerza poderosa, e inmediatamente atrajeron la atención de innumerables personas. Oye, ¿qué pasa? ¿Quiénes son estas personas? Sí, qué extraño. ¿Será que el tercer hijo está de regreso? Ah. Quizás en serio. Punto. Hubo mucha discusión, y algunas personas valientes siguieron para ver la diversión. También hay algunas personas con ojos parpadeantes, ocultando los pequeños pensamientos en sus rostros y haciendo un seguimiento. Cuando el tío Qin se bajó de los cuatro carruajes de capítulo, todos los espectadores tenían los ojos muy abiertos y jadeaban. Tío Qin. ¿Realmente es el Tío Qin? ¿Entonces debe ser el tercer hijo de vuelta? Por supuesto que lo es. ¿Quién no sabía que el Tío Qin era el elbrazo derecho de la ex esposa? La esposa murió y el Tío Qin y su esposa volvieron a servir fielmente al tercer hijo. No he visto al tercer joven maestro en varios años, y la señora Qin y el tercer joven maestro son amistosos. Se dice que cuando aparece el tercer joven maestro, todos definitivamente animar y animar sin embargo, todos justo intercambiaron una mirada un poco complicada, y nadie se atrevió a expresar alegría. Capítulo 1226. ¿Quién es este? ¿Cuánto tiempo pueden estar estos cien mil mu de moreras en manos del tercer amo? Vienen más personas, especialmente el segundo hijo en los últimos dos años, el segundo hijo ha estado básicamente a cargo. Escuché que el segundo hijo despedida a los inquilinos Yazuang Din. Aunque todos estaban aterrorizados, no podían imaginarlo. Todos saben que el significado del segundo hijo también debe ser el del maestro. A mi maestro no le gustaba la gente de la familia Zen antes, y quería usar a la gente que eligiera. Los ojos de todos estaban fijos en un carruaje en capítulo, y creían que el tercer hijo, Zhao Shu, bajaría del carruaje. Inesperadamente, dos hermosas criadas con ropas brillantes bajaron primero del carruaje, y luego las dos criadas ayudaron a bajar a una joven hermosa y bien vestida. Y no entonces. Nadie. Todos estaban enloquecidos. ¿Quién, quién es este? No lo sé. Ah, ¿podría la esposa con la que se casó el tercer hijo? De ninguna manera. No escuché que el tercer hijo se casó. El tío Kim escuchó que estas palabras se tambalearon, y rápidamente miró a todos y gritó a todos. Todos, esta dama es la señora. Zhao, por favor no hablen tonterías. Ahora reúnan a los miembros de su familia, vecinos y administradores. Reúnanse en Zhuangzi, tengo un anuncio importante que anunciar. Todos, apúrense, este es un evento importante que concierne a todos, no se demoren. Estas palabras hicieron que todos explotó la olla, y estaban hablando y preguntando. Si no fuera por San Qian, San Bai y una docena de otras personas, que eran tan altas, joscas e imponentes que nadie se atrevía a acercarse, se habrían apiñado y rodeó al tío Kim. Después de que el tío Kim terminó de hablar, dejó de hablar, ignoró a todos, bajó la cabeza y siguió al amo y al sirviente de Kaoshuan a Zhuangzi. Los mayordomos de Zhuangzi, a quienes el tío Kim contactó en secreto, fingieron estar sorprendidos y corrieron hacia allí. Una tras otra, innumerables personas estaban de pie en el patio del patio principal, y todavía había gente que entraba corriendo desde afuera. También hay personas inteligentes entre los hogares e inquilinos de Zhuangzi. Al ver que el tío Kim no es muy guapo detrás de la joven que está vestida, ya ha adivinado algo. Aunque parezca increíble, no hay otra posibilidad. Si ese es el caso, ¿no tiene mucho que ver contigo? No tienes que apresurarte. No mucho después, finalmente llegaron todos. El tío Kim salió de la casa y se paró bajo el alero del porche en los altos escalones. Silencio. Todo tranquilo. Parloteo Duiter Duiter. La discusión y la discusión se detuvieron gradualmente, y todos miraron al tío Kim con nerviosismo. Una docena de gerentes y Zhuangzi estaban detrás de él con rostros inexpresivos. Todos, dijo el tío Kim en voz alta, el jardín de moreras de la familia Zen ahora ha sido vendido a la señora. Xiao, y ahora pertenece a la propiedad de la señora. Xiao, y ha nada que ver con la familia Zen. No te impacientes. El tío Kim gritó repetidamente y agitó las manos, y finalmente logró hacer que todos los que habían sido volados por sus tres o dos palabras callarse de mala gana. Todos escúchenme. Digan. Hemos acordado con la señora. Xiao, los propietarios e inquilinos de la aldea seguirán siendo los mismos, y los administradores de la aldea también seguirán siendo los mismos. Todos serán negocios como siempre. Todos trabajan duro para la señora. Xiao en paz. Mientras no haya si tienes malas intenciones y no tienes malas intenciones, no te preocupes. Te lo garantizo. ¿Puedes confiar en mí? Ahora todos pueden relajarse un poco. Capítulo 1227. Nuevo maestro lo dijo el tío Kim, lo creemos. Lo creemos. Así es, yo también lo creo. Eso es todo, no te preocupes, nuestra familia aún debe estar trabajando duro. Oye, son decenas de millones. Don no me aleje, o realmente no sé a dónde ir. Espero que la señora Xiao sea tan bondadosa como nuestra señora Zen antes, pero el tío Kim no podrá controlar a Sang Yuan en el futuro. ¿Sus palabras realmente funcionarán? Oye, eso es cierto. No, yo también estoy un poco preocupado. Punto. Todos charlando y hablando, después de la paz mental y la relajación iniciales, se preocupó por las ganancias y las pérdidas, y su mente estaba pesada. Para decirlo sin rodeos, nadie podía confiar en una joven que nunca había visto o entendido. Algunas personas abandonaron la multitud en silencio, escabulléndose rápidamente. Después de que el tío Kim terminó lo que tenía que decir, dijo en voz alta. Todos cállense. Ahora, la señora. Xiao tiene algo que decirles a todos, cállense. Este es el nuevo maestro. Casi de inmediato, en un instante, se hizo el silencio en el enorme patio. Bajo el servicio de Lixia y Likyu, Kiao Xuan salió de la casa con calma. San Bai y San Qian los siguieron. La otra docena de seguidores estaban alineados a ambos lados del corredor. El mayordomo Zhuang Tou se inclinó y retrocedió con una actitud respetuosa. Todos no pudieron evitar ponerse nerviosos. Kiao Xuan se quedó quieto y miró a la multitud con una mirada alegre, sus labios rojos se separaron ligeramente. El tío Kim ya les ha dejado claro a todos, a partir de ahora, lo haré es tu nuevo maestro. Tal como dijo el tío Kim, nada en este jardín de moreras cambiará, y todo permanecerá como de costumbre. Puedes cumplir con tu deber y trabajar como de costumbre, y no podrás perder nada para mostrar mi sinceridad, no cambiaré el nombre de Thanks Mulberry Garden. El tratamiento de todos seguirá siendo el mismo. Además, cada año en el Festival del Bote del Dragón, el Festival del Medio Otoño y el Festival de la Primavera, cada persona recibirá dos piezas de tela de algodón, diez caties de harina de primera clase, veinte huevos y un tael de plata. Señor. Zen y Señor. Lin, deben regresar y escribir este asunto. Se publicará todos los años en el futuro, y todos deben firmar sus huellas digitales cuando reciban cosas y ponerlas en el libro de cuentas. Estas cosas deben ser entregadas a todos, y quien se atreva a enriquecerse, que se levante inmediatamente de mi cama. Stuart Solzen y Stuart Lin son el primer y segundo líder de Sang Yuan, se rieron cuando escucharon esto y rápidamente dijeron que sí. Todos habían estado en contacto con el tío Kim en secreto, y su estado de ánimo era naturalmente diferente al de los demás. Sin embargo, no esperaban que la señora. Shao saliera así. Pero tengo que decir que el efecto es sorprendentemente bueno. Los granjeros y arrendatarios, que todavía estaban inquietos e inquietos al principio, vitorearon y vitorearon, como si estaban felices por el año nuevo. ¿Dónde más hay que preocuparse? Señora. Shao, ¿es esto cierto? Dios, no somos granjeros, somos arrendatarios, somos también los tenemos. Señora. Shao, también los tenemos. ¿Qué pasa con los niños y los ancianos? ¿Son iguales? Sí, sí, los niños también pueden tenerlo. Kiaoshuan sonrió levemente. Todos están tranquilos. Todos lo tienen, los ancianos y los niños son iguales, no no importa si es un arrendatario o un agricultor. Lo mismo. No te preocupes, estará disponible todos los años a partir de ahora, a partir de este año. Genial. Sí, también. Está bien, jaja. La señora Shao es una buena persona. Todos vitorearon. Capítulo 1228. Bondad y poder. Kiaoshuan sonrió por un momento, les indicó a todos que se callaran y luego dijo. Está bien, no hay nada más que hacer, todos pueden regresar, es hora de hacer lo que sea que hagan. Solo recuerden que soy su maestro a partir de ahora, y este Sangyuan no tiene nada que ver con la familia Zen o la familia Zhao. Nuevamente, si alguien es difícil de dejar ir al antiguo propietario, solo márchese. No lo detendré. Es un inquilino, la entrega es clara y es un agricultor. Deje que su antiguo propietario se redima, solo en el precio original, nunca causaré problemas aquí si quieres quedarte, tienes que recordar quién es tu maestro. Si descubro que alguien está haciendo trampa, nunca me perdonaré. Conmigo, aquellos que respaldan al Señor no tienen ninguna posibilidad de reformarse. Este es un camino sin retorno, y espero que todos ustedes puedan hacerlo por sí mismos. Está bien, vamos. Independientemente de si estaban tramando o no, todos quedaron atónitos por las palabras de Kiaoshuan y se retiraron respetuosamente, sin atreverse a hacer el mismo ruido. Como antes, este maestro tiene buen temperamento y no es fácil de provocar, es mejor ser honesto. Después de todo, mientras pueda seguir trabajando, el salario no solo seguirá siendo el mismo, sino que habrá ganancias adicionales cada año, lo cual es simplemente una agradable sorpresa. Nadie es tonto, ¿quién no puede contar esta cuenta? ¿Cuánto dinero y dinero puede obtener una familia de cinco este año? ¿Quién estaría dispuesto a irse con ese trato? Después de consolar a los aldeanos y arrendatarios, Kiaoshuan quiere volver a ver a los mayordomos. Ordenó a los comisarios llevar a los comisarios al ala para que se sentaran a descansar, y esperaran despacio, quería verlos uno por uno. El que capítulo conoció era, por supuesto, el mayordomo de Lao Zen. Tio Kim también lo acompañó. Aunque Kiaoshuan tiene un título de propiedad en la mano, es difícil para un dragón fuerte vencer a la serpiente local. Zhaomu había considerado durante mucho tiempo los cien mil acres de jardines de moreras como pertenencias en su bolsillo. Los medios despreciables están obligados a ser indispensables. Después de todo, esta es Yangzhou, su corte local, y él es solo una señora. Xiao extranjera de la nada. Si él, Zhaomu, lo reconociera sin decir una palabra, entonces la gente de la ciudad de Yangzhou no se reiría de él, y no podía darse el lujo de perder a esta persona. Además, este es un flujo anual de un millón de dólares. Deduciendo todos los costos, puede ganar al menos 700 mil taels al año. Con una fortuna tan grande, quien esté dispuesto a decir que no, la dejará ir. Sin embargo, si se atreve a tocar a Kiao Shuang, jeje, Kiao Shuang no lo hará más vergonzoso, sino más vergonzoso. Hay un dicho que dice que la gente no pelea con los funcionarios. No importa cuán poderoso sea Zhaomu, él también es la gente, la gente de la ciudad de Yangzhou. Xiao Yunyun es un funcionario en la capital, una celebridad frente al príncipe heredero. Zhaomu lo enfrentó sin saberlo, y era difícil pensar en no morir. Pero este huerto de moras de 100,000 acres es tan grande que se deben tomar todas las precauciones. Kiao Shuang tiene miedo de que Zhaomu se enoje y muera, y si intenta destruir la morera huerta, eso no es bueno. Mayordomo Zen discutió con ellos, sintiéndose relajado y sonriendo felizmente. Está muy feliz. Barrido las preocupaciones sombrías antes. Efectivamente, la gente buena es recompensada con cosas buenas. La esposa es amable y la familia Zen nunca ha hecho nada malo. Conocí al señor. Xiao y la señora. Xiao, y esta propiedad ancestral puede considerarse preservada. Cuando Kiao Shuang se reunió con aproximadamente la mitad de los administradores uno por uno, Zhaomu, Zhao Zai y Zhao Ye finalmente entraron enojados. La batalla no es demasiado pequeña, los sirvientes trajeron 30 sirvientes. Tio Qin también lo acompañó. Aunque Kiao Shuang tiene un título de propiedad en la mano, es difícil para un dragón fuerte vencer a la serpiente local. Zhao Mu había considerado durante mucho tiempo los 100.000 acres de jardines de moreras como pertenencias en su bolsillo. Los medios despreciables están obligados a ser indispensables. Después de todo, esta es Yangzhou, su corte local, y él es solo una señora. Xiao extranjera de la nada. Si él, Zhao Mu, lo reconociera sin decir una palabra, entonces la gente de la ciudad de Yangzhou no se reiría de él, y no podía darse el lujo de perder a esta persona. Capítulo 1229. Alejarse. Un grupo de personas entró corriendo. Ve directamente a la casa principal del patio principal. Zhao Zai miró a Zhang Qian, Zhang Bai y otros en el pasillo y gritó en voz alta. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo en nuestro jardín de moreras? La voz era violenta y fuerte, y Kiao Shuang podía escucharla claramente en la habitación. El mayordomo que le estaba informando del asunto se quedó desconcertado. Inconscientemente miró a Kiao Shuang y se puso nervioso. Todos saben que deben estar el maestro, el hijo mayor y el segundo hijo en el jardín de moreras que han comprado, y cuando sucedió algo tan grande hoy, alguien definitivamente lo hará. Informarles en secreto, cuando reciban las noticias, capítulo definitivamente vendrá lo antes posible. Esta confrontación cara a cara es imposible de evitar. No sé si la señora. Zhao puede manejarlo. Kiao Shuang se burló, sus hermosos ojos estaban llenos de burla. Pon el aullido de afuera en tus ojos. No me importa. Lixia y Likyu también se lo tomaron en serio. Zhao Ye se burló y dijo con voz fría. Este es el jardín de moreras de nuestra familia Zhao, por favor deje a las personas irrelevantes rápidamente, de lo contrario, si el problema llega al gobierno, eso no se ve bien. Cualquiera con un poco de cerebro no pensaría que la familia Zhao, como el hombre más rico de Yangzhou, tiene una relación cercana con los funcionarios locales, y tal vez sea así. Sigue siendo el prefecto invitado. Si el problema realmente llega al gobierno, definitivamente no serán ellos. Las palabras de Zhao Ye sonaron educadas y corteses, pero de hecho su letalidad y disuasión fueron mucho más poderosas que el rugido de Zhao Zai. Kiao Shuang dijo en su corazón que no era de extrañar que el irritable hermano no pudiera ser reutilizado por su padre, y solo pudiera encontrar dos o tres malos amigos para beber y quejarse. Kiao Shuang tomó la taza de té y bebió el té tranquilamente, con una pequeña sonrisa en sus labios, parecía muy interesada y esperaba con ansias lo que sucediera a continuación. No es razonable, no comas una tostada y come una buena bebida. Zhao Zai regañó y guió a la gente por las escaleras. Para precipitarse en la casa. Sin embargo, no pudo subir las escaleras. San Bai y San Qian dejaron solo a dos personas para vigilar la puerta, una a la izquierda y otra a la derecha, y condujeron al resto del grupo hacia adelante, bloqueando los pasos. ¿Dónde está el perro rabioso? Fuera de aquí. Tu, Zhao Zai abrió los ojos con incredulidad, obviamente aturdido por este comentario grosero, y luego se puso furioso, levantó la cabeza. Mano y abofeteó a San Bai y le abofeteó la cara. Tu nieto, a. San Bai agarró fácilmente su mano, la retorció y la empujó, Zhao Zai no pudo evitar retroceder y le pegó. Los dos siervos subieron, y los tres cayeron al suelo juntos. San Bai apretó los nudillos de sus nudillos, sus fríos ojos los recorrieron y dijo con indiferencia. Este es el lugar de mi maestro, incluso si quieres visitarlo, no sé cómo tocar. ¿Te han avisado por la puerta? ¿Tienes alguna educación? Cuando leas tu primera ofensa, contaré hasta tres y saldré de ahí, de lo contrario, no me culpes por tirarlos uno por uno. Zaomu estaba tan enojado que le temblaban los dedos y se burló. Es ridículo. Es ridículo. Este jardín de moreras pertenece a nuestra familia, cuando se convirtió en tu maestro. ¿Quién es tu maestro? ¿Por qué te escondes y no te atreves a ver a nadie? San Bai y Li lo ignoró. 1. Eres irrazonable. 2. 3. Manos a la obra. ¿Sí? San Bai y San Qian tomaron la delantera, y una docena de personas se apresuraron, conduciendo sin contemplaciones. La familia Zhao fuera. En lo que respecta a los sirvientes ordinarios de la familia Zhao, ¿dónde están San Bai, San Qian y las personas que reclutaron? Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 1230. Ya vendido. Al igual que Zhao Jiajia Ding, si 30 personas van juntas, me temo que San Bai y San Qian no serán compatibles. La familia Zhao, el amo y los sirvientes, fueron barridos fuera de la casa tan rápido como las hojas son barridas por el viento otoñal. Los tres Zhao Mu y su hijo no se salvaron, y también rodaron por el suelo dos veces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Infórmele al oficial. Infórmeme a mí. Quiero que se vean bien. Quiero que paguen el precio. Zhao Mu se sentó en el suelo jadeando, su cara enrojecida y rugiendo. Nunca antes lo habían humillado así, y se estaba volviendo loco. En particular, muchos inquilinos y granjeros vieron esta escena en secreto, lo que hizo que Zhao Mu se avergonzara aún más. Los hermanos Zhao Zai y Zhao Ye también estaban muy avergonzados. En este momento, el tío Qin salió del patio, mirando a toda prisa, seguido por Zan Bai. El tío Qin saludó a Zhao Mu y a su padre y dijo. Oh, mi señor, ¿por qué estás aquí? Me apresuré cuando escuché las noticias, pero también estaba un paso. Tarde. El padre y el hijo de Zhao Mu miraron al tío Qin, Zeng Qin, ¿qué está pasando? ¿Cómo se convirtió Shang Yuan en otra persona? ¿Dónde está Zhao Shu? ¿Dónde está esto indigno? Hijo. La cara del tío Qin estaba un poco fría, y dijo a la ligera. Este jardín de moreras de Zeng ha sido vendido al maestro Zhao y a la señora Zhao, y ahora pertenece a Zhao Familia. La familia Zen no tiene nada que ver con la familia Zen. El villano está acompañando a la señora. Zhao y su grupo hoy para entregar. ¿Qué dijiste? Ah. ¿Cómo puede funcionar esto? Zhao Mu y su hijo quedaron estupefactos después de escuchar la primera oración. Hijo indigno. Este hijo indigno. Zhao Mu rugió enojado. ¿Él vende este enorme jardín de moreras si quiere venderlo? ¿Me preguntó? Dijo que no no cuentes. ¿Dónde está él ahora? Tú llámalo. Llámame. El tío Qin vio el dolor y la ira de Zhao Mu, ese hermano los dos están estupefactos, sin mencionar lo felices que están. Son. Maestro, el maestro todavía está de viaje en el extranjero, y dijo que no regresará por el momento. Cuando el maestro dijo que debía regresar, regresará naturalmente, el maestro no tiene que preocuparse por eso. La sangre de Zhao Mu estaba aumentando y sus ojos se oscurecieron. ¿Se preocupará por el hijo indigno que no vale nada y perderá a su familia? No le importa si muere afuera. Lo que le importa es este jardín de moreras. Cien mil acres, cien mil acres, millones de plata. ¿Cómo se atreve? Se atreve a tomar las decisiones en algo tan grande. ¿Cómo se atreve? Creo que no tiene cara para volver, ¿verdad? Dile, si él no regresa ahora, nunca volverá en el futuro. No regreses. No tengo un padre como él en Zhao Mu. Dile que regrese por mí, que regrese de inmediato. P57 el tío Qin dejó de hablar. Zhao y reprimió su ira y dijo con frialdad. Tío Qin, ¿no quieres ver al tercer hermano llevar la reputación de ser un padre enojado y un hijo pródigo? ¿Qué demonios qué diablos pasa con este Shang Yuan? ¿Qué está pasando? No es apropiado que él no regrese y lo aclare, ¿verdad? Vendió a Shang Yuan por tanto dinero, y no está seguro afuera, ¿quién sabe si se hará rico? ¿Crees eso? El tío Qin se burló levemente. Nuestro hijo tiene sus propias ideas al hacer las cosas, así que no te molestes. Zhao y ese burló y lo miró con resentimiento. El tío Qin miró y no dijo nada. Zhao Mu dijo sin piedad. Zen Qin, si no recuperas a Zhao Shu, este asunto es interminable, me temo que no podrás contenerlo. Si no hubiera existido Shang Bai, Zhao Mu podría haber obligado al tío Qin a regresar a la casa de Zhao con él, pero Shang Bai Zai sabía que era un pollo débil, definitivamente perdería, y sería aún más vergonzoso perder.